Responsable del presupuesto debe estar ocupado en preparar quizás su candidatura. Claro, en este momento de cuatro candidatos solamente tenemos al señor Juan Carlos Ruiz. Bueno, no pasa nada. Los datos de PISA, señorías, bastarían para cuestionar todas las políticas del Partido Popular en la región en los últimos 18 años. Los datos de PISA y el último informe del Tribunal de Cuentas son una verdadera enmienda de totalidad a la política del Partido Popular. Nos preguntamos, ¿van a dar respuesta a los presupuestos de 2014 a los problemas educativos? No. Los datos de PISA tienen que ver con el nivel educativo de padres y madres. Y en la región tenemos un bajo nivel educativo y estamos a la cabeza en fracaso y abandono escolar. ¿Cuántos años necesita la región de Murcia para alcanzar la media nacional y la media europea? ¿Van a dar los presupuestos que hoy se van a aprobar? ¿Solución a los principales problemas que sufren los ciudadanos? ¿Cuánto tiempo van a tardar en ser recortados estos presupuestos? ¿En qué partidas van a ser recortados? ¿Están las familias mejor que hace un año? En estas preguntas la única respuesta que les encontramos es un no. No lo están los empleados públicos que han perdido su empleo, ni los parados de larga duración que no lo han encontrado, ni los que han consumido las prestaciones, ni los jóvenes que han terminado sus estudios y no ven futuro en la región más allá de un contrato basura de horas, de minutos, que les impide un proyecto de vida autónoma. ¿Van a mejorar esas personas, esas familias con las previsiones de este presupuesto? No, porque el presupuesto, además de insuficiente, es injusto. Nos hacemos otra pregunta. Señorías, tiene mucho que ver con lo que trabajamos aquí en el día a día. ¿Hacia dónde camina esta región? ¿Sabemos dónde estamos? ¿Más paro que la media? ¿Menos salario? ¿Peores pensiones? ¿Peores resultados educativos? ¿Más pobreza? ¿Menos transparencia? ¿Menos servicios? ¿Menos derechos? ¿Deberíamos de tener un Gobierno que tuviera un proyecto, una dirección, un proyecto colectivo? Porque nada es casualidad. El hecho de que tengamos esos indicadores es la consecuencia de nuestra historia. Un atraso secular que no ha corregido la política del PP, más bien al contrario. Ha profundizado las desigualdades, como nos dan los datos del propio Instituto Nacional de Estadística. Y el PP está dejando tirados a miles de murcianos, sin recursos, sin ayudas y sin esperanza. ¿A qué se enfrenta nuestra región en 2014? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el presupuesto? Tenemos desempleadas a más de 216.000 personas. Tenemos en el presupuesto unos recursos en empleo que, como ha defendido el señor Oñate, a través de nuestras enmiendas, necesitan recursos adicionales. Más de 100 millones en el año 2006 destinados al SEF. Y ahora una partida por debajo del 50%. Recursos insuficientes en sanidad. Lo sufren diariamente los ciudadanos a través de las listas de espera, a través de la peor prestación de los servicios, a través de los copagos. Podemos estar mejor cuando hablamos de más personas en la pobreza o más personas con dificultades, mucha más demanda de renta básica o una reducción de las ayudas a las familias de los dependientes. Hoy ha hablado el CERMI y ha hecho una propuesta conjunta porque el CERMI estatal dice que se ha demolido la ley de dependencia y que pide un acuerdo conjunto de toda la sociedad para recuperar el espíritu y los presupuestos de la ley. Lo dice el CERMI estatal, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Acaba de salir el teletipo. Como ha salido un teletipo de la coordinadora de ONGs de la región de Murcia y de las organizaciones de lucha contra la pobreza, como la EAPN, diciendo que el presupuesto del 2014 deja tirados a miles de personas, que es injusto, insuficiente, que no ayuda ni a las personas que están en la región ni a las personas que nos siguen necesitando fuera. No lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Habla hoy del presupuesto un teletipo que acabo de ver de la coordinadora de ONGs junto con la EAPN. En el año 2007-2008 se hablaba del inicio de una crisis que era financiera. Posteriormente se transformó en una crisis económica. El año pasado ya hablábamos de una crisis social. En este momento la región de Murcia, España, se encuentra ante una situación de emergencia social. Emergencia social porque hay muchas familias en nuestra región también que no pueden calentarse, que no pueden pagar la luz, que no pueden tener unas condiciones dignas de vida. Niños que van sin libros al colegio y también sin desayunar. Lo dicen los profesores y las profesoras. Yo no creo que sea para hacer mofa ni risa de algo que están manifestando los profesores. Señor Martínez, ¿ustedes creen que mentimos cuando decimos que hay familias en la región que mandan a su... Señor Martínez, le llamo al orden. ¿De verdad creen ustedes que estamos diciendo una falsedad cuando hablamos de familias? ¿Ustedes no conocen a las familias de la región o qué pasa? ¿Ustedes no visitan todos los barrios de esta región? Si ustedes lo visitan sabrán exactamente igual que sé yo que hay familias que no tienen para darle el desayuno a sus hijos antes de ir al colegio. Y que hay familias que si no fuera por las organizaciones del tercer sector habrían muerto de hambre en nuestra región. Porque llevan muchos meses comiendo del auxilio social. Esa es la realidad de nuestra región. Señorías, guarden silencio. Estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de los impuestos de los ciudadanos que tienen que dar cobertura. Las organizaciones no tienen que sustituir a las administraciones. Ese es el problema que tenemos. Que la administración de esta región, este presupuesto, pasa de los ciudadanos que lo están pasando mal. Y encomienda a que el buen samaritano debe comer a los ciudadanos. Esa es lo triste. Esa es la tristeza que tenemos. Esa es la tristeza que tenemos. Que hay que darle respuesta con los presupuestos. Porque sí hay dinero para una televisión autonómica, 12 millones. Sí hay dinero para una desaladora en escombreras. Para eso sí hay dinero en los presupuestos. Para las familias que no tienen parada de desayuno, no. O niegan ustedes la realidad. ¿Qué pasa? Tranquilos, que todos los años les pasa a ustedes lo mismo. ¿Qué pasa? La realidad es la que es. Y los profesores están atendiendo a niños. Y les digo, comedores que tenían aulas de niños, perdón, comedores con 60 niños comiendo. Están dando de comer a 10 personas porque no han llegado las becas de comedor todavía a las familias. Y no pueden pagar el comedor escolar. ¿De qué están hablando ustedes? ¿Ustedes creen que la crisis nos la acabamos de inventar? ¿Esto es lo que está ocurriendo en la región de Murcia? Bueno, el presupuesto está para ayudar a las familias. El presupuesto está para responder ante las necesidades económicas y sociales. Esas son las sombras de la gestión de Valcárcel, aunque él dice que su única sombra es el aeropuerto. Porque a las personas en realidad no le importan. Lo único que le importa es la sombra que le hace el aeropuerto. El aeropuerto son 200 millones de euros y es un problema. Pero mucho más importante que el problema del aeropuerto es que podríamos hacer con 200 millones de euros si lo pudiéramos destinar a las familias que lo están pasando mal. Ese es el problema, no el aeropuerto, que estará bien cuando lo tengamos. Pero ese no es un problema de la región, eso es un problema para Valcárcel. De ahí la diferencia entre lo que es un problema para el Partido Popular y lo que es un problema para los ciudadanos de esta región. Ahí está la diferencia. Uno preocupado por el aeropuerto y los ciudadanos preocupados por lo que van a comer este mediodía o por cómo van a pagar los libros de texto de sus hijos. Esa es la diferencia. Una región rescatada tiene sombras y tiene umbras. Tiene de todo esta región, que no puede financiarse en los mercados, con un presupuesto reo absolutamente. Con un tribunal de cuentas que nos dice que hay descontrol de gasto, duplicidades, morosidad, falta de diligencia. No se ría, consejera de Sanidad. Precios facturados superiores por encima de los establecidos en los contratos. Un presupuesto, el que nos traen para 2014, injusto e insuficiente. Y ustedes hablan del rigor y de la buena gestión. Pues el Tribunal de Cuentas les desmiente y les hace una enmienda de totalidad a todo lo que han manifestado. Ustedes no saben todavía que el importe de la deuda viva, por ejemplo, que preveía el presupuesto del 2013, era de 3.400 millones de euros. Y que ya en el tercer trimestre del 2013 estamos en 4.971. Y eso sin tener en cuenta el aeropuerto ni la desaladora Vescombreras. Somos la quinta comunidad autónoma con mayor deuda con respecto al PIB. Tenemos un presupuesto de 1.577 millones en sanidad. Insuficiente, nos faltan en torno a 500 millones. Un presupuesto de 1.187 millones en educación. 952 millones al pago de la deuda. Más de dos millones y pico de euros al día para pagar la deuda. 277 millones en política social. Es muy fácil dividir 952 entre 277. Esta es la realidad que tenemos. Mire, vamos a hacer un ejercicio de repaso más interesante todavía. En el año 2006, los presupuestos destinados a promoción social eran de 106,5 millones de euros. La deuda pública era de 48,7 millones. Y el presupuesto, bueno, la deuda pública que se pagaba ese año. Y el presupuesto total de ese ejercicio fue de 3.654 millones de euros. 106 millones sobre 3.000. 48 millones sobre 3.000. 1.370.000 habitantes. Ahora tenemos 100.000 habitantes más. 49,4 millones para promoción social. Menos de la mitad que en el año 2006. Menos de la mitad. El mismo gobierno con balcársela a la cabeza. Cuando la región no tenía o tenía menos pobres que ahora, tenía para promoción social más del doble del presupuesto. Deuda pública para el año que viene, 843 millones de euros. Teníamos 48 en el año 2006. 843, vamos a poquinar el año que viene, de deuda. Sobre un presupuesto total de 4.509 millones de euros. ¿Me quieren decir ustedes si este presupuesto da respuesta a las necesidades de la región? Evidentemente no. Es un presupuesto injusto e insuficiente. Que es lo que hemos venido repitiendo. Y nuestras enmiendas intentaban corregir la insuficiencia y la injusticia. La insuficiencia por la vía de los ingresos. Y esta tarde habrá debate en relación con los ingresos. Porque ustedes sistemáticamente han venido negando la posibilidad de mejorar los ingresos. Aunque luego han ido aprobando posteriormente todo aquello que votan en contra. Ustedes nos votan en contra. A Izquierda Unida y al Partido Socialista. Y luego cuando se lo manda el señor Bernal aplauden y votan a favor. En un ejercicio de absoluta coherencia. Dicen, no se pueden aprobar estas enmiendas. Porque son enmiendas insuficientes que no se sabe de dónde salen. Pero luego cuando las traen los del Partido Popular, el Gobierno aquí, ustedes las defienden y las aprueban. Y encima siguen diciendo que hacían falta. Hacen falta ahora. Nuestras enmiendas son razonables. Y muchas de ellas abren partidas políticas y fondos que permitirían acometer problemas reales de los ciudadanos en el día a día. Gastamos ahora cuatro veces más en deuda que en toda la política social. Más. Tenemos que destinar los escasos recursos no en mantener servicios públicos o en mejorar la inversión o en mejorar el sector del turismo o en el medioambiente. No. Tenemos que gastar en pagar la deuda. Tenemos una región que no puede financiarse por sí misma. Pero ustedes, sin embargo, siguen diciendo que no a mayores ingresos. Y siguen diciendo que hay que hacerlo por la vía de recortar más los gastos. Recortar más, ¿a quién le vamos a recortar más? Ustedes nos ofrecen el camino hacia una región económicamente insostenible, socialmente desigual e injusta. Unas enmiendas que, de no aprobarse, harán lo que va a hacer este presupuesto. Un empobrecimiento de los ciudadanos de la región y un empobrecimiento de la región. Hoy ha salido otro teletipo que habla de que ha caído, la región que más ha caído, el precio del valor de la vivienda en la región de Murcia. Y eso significa menos riqueza regional, menos riqueza regional. Porque las familias, si lo que tienen también vale menos, eso es menos riqueza. Porque el precio de la vivienda interviene en el valor de la riqueza. Porque el patrimonio de las familias también tiene que ver con lo que poseen. Y si cae el precio de la vivienda, no solo de la que van a comprar, cae el precio de la vivienda que tienen ellos. Señores, las políticas del Partido Popular y el presupuesto del año 2014 no van a corregir la desigualdad. Van a empobrecer más a las personas. No tienen como objetivo corregir el problema del desempleo. Esta es la región. Valcárcel sabe dónde va. Hoy ha dicho que el 100%, ya nos ha costado llegar al 100%, pero ya tenemos la seguridad de que va a ir en la lista al Parlamento Europeo en un puesto en donde se supone que va a salir. Él sabe dónde va a ir y sabe que tiene una sombra. Eso es lo que cree él. Pero nos deja una región con una deuda envenenada, con una herencia que hace más pobres a sus ciudadanos, con una región que no sabe a dónde va, en una situación absolutamente complicada, con un año 2014 que no va a traer crecimiento económico suficiente, porque le recuerdo y termino con eso, que el propio Tribunal de Cuentas nos dice en su informe que para sostener solo la sanidad regional necesitaríamos un crecimiento del PIB de entre el 4 y el 5% durante los próximos diez años. Estamos hablando de que Valcárcel nos deja, tal y como dice el Tribunal de Cuentas, en una región insolvente financieramente. Y ustedes traen un presupuesto que va a tener que ser recortado el año que viene y que no sostiene ni va a cumplir los objetivos ni de déficit ni de las cuentas regionales. ¿Me quieren decir ustedes si Valcárcel sabe a dónde van ustedes aprobando el presupuesto que ha traído Valcárcel? Muchas gracias. El turno del comito, el señor Pujante tiene la palabra.